Música Los metieron en un compresor y los arrugó, los maltrató los insultó, los desgastó los degradó a tal punto que me dio mucha lástima la verdad me dio mucha lástima me dio mucha lástima porque veo el beneficio de haberle creído a Dios y vivir con esos principios y patrones y veo la falta del beneficio que yo tuve al vivir en contra de Dios y negar las cosas de Dios y negarlo a Dios mismo yo aplaudo a Ángela Merkel por lo que dijo porque les dijo una vez más en el año 2015 a toda Europa creo que la solución está al alcance en nuestra mano y depende de nosotros si la tomamos o no y mucha gente tiene que haber dicho y a mí que me importa tu solución porque seguro miles y miles y miles y miles de personas tienen que haberle dicho y a mí que me importa tu solución que sea solución para vos no para mí porque no quieren cambiar de vida pero yo supongo que tiene que haber un montonazo de gente miles y miles que dijeron algo está pasando porque una persona de este calibre que hable lo que habló delante de donde lo habló en una universidad en Suiza no solo hay que tener coraje sino hay que tener convicción y hay que tener esa certeza de que si volvés a Dios muchas cosas van a cambiar van a cambiar los jóvenes con padres que por temor a Dios lo van a criar con otras formas con otros con otro léxico otra forma de hablar otra forma de pensar otra forma de actuar de esto lo quería hablar un montón hoy pero le pido disculpas espero que no nos suceda no es usual esto acaba de decir la persona de la compañía y dijo bueno el problema estaba en una de las cajas y bla 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 cambió todo puso todo en condiciones y ahora estamos transmitiendo en high speed o sea la velocidad más alta y estamos transmitiendo sin tener que recurrir a otros recursos tuve que poner mi teléfono para agarrar mi bueno es larga la historia pero disculpen disculpen porque la idea era hacer un programa más ameno desarrollar mejor la idea pero voy a concluir con esto porque no quiero entretenerlos realmente ya llevamos casi 35 minutos ¿cuánto estamos en la idea? ¿menos? 20 minutos y aquí son las 4 y 20 de la tarde a lo mejor tendrán cosas que hacer yo también pero quiero decirles algo yo en los años que tengo de cristiano 35 años yo le puedo decir a la gente lo que sucede en personas que quieren escucharlo a Dios y quieren volcar su vida hacia Dios te vas a separar de la gente que vive como sanguijuela prendido prendido a tu bolsillo o a tu éxito para ver que pueden que pueden sacar de ahí pero son como la sanguijuela que solamente están ahí cuando pueden sacar algo sino ¡ping! se van no eran amigos nunca fueron amigos siempre fueron tratados tratar de sacar ventaja de todo lo que pueden esas son las personas que no nos funcionan al lado de nosotros la gente quiere vivir con la vieja historia con todas sus cosas sus travesuras y este y estar al lado tuyo que hablas de Dios créeme que Dios se encarga de limpiar todo lo que no quiere escuchar nada de él tarde o temprano te lo saca de encima y vas a vivir con un peso menos porque te dabas cuenta de que eso estaba prendido desde tu bolsillo hasta tu éxito hasta tu tu fama hasta tu montón todo lo que vas arrastras ellos estaban prendidos a eso no a vos Dios se encargó de limpiar he visto muchas cosas he visto gente que que le fue muy mal por criticar lo que yo hacía me veo hoy después de años comparándome con la vida que hicieron ellos la vida que elegí yo y realmente salí ganando pero lejos 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 no es cuestión de fanatismo vuelvo a repetirlo no es cuestión de religiosidad es cuestión de tener una relación diaria con Dios todos los días aún en la metida de patas hasta acá arriba podemos decir señor perdoname señor perdoname ayúdame a entender lo que querés y si te entiendo te hago caso y trato de vivir y cambiar las cosas que no funcionan por las que funcionan porque el resultado final lo voy a recibir yo me lo vas a dar a mí y si te escucho me va a ir mejor me va a ir mejor en mi vida en mis negocios en mi pareja en mis relaciones con la gente me vas a cambiar los amigos vas a depurar los amigos algunos van a entender otros no los que no entiendan tarde o temprano se van a tener que ir se van solos algunas veces duele te digo porque a veces uno no esperaba que aquel amigo que tenías de hacía muchos años resultara ser que se yo resultara decir cosas que no esperaste nunca escuchar y bueno a la larga no queda en uno queda en la gente que está delante de nosotros y gané gané y sigo ganando y las cosas van bien hay sueños les digo entre todas todas las cosas que les hablo estoy preparando un proyecto nuevo con música estamos por cambiar gran parte del sistema del estudio donde tengo donde estoy transmitiendo ahora creo que en la semana que viene nos traen un mixer digital nuevo y todo un sistema bien espero que no haya problemas las veces que no estoy es porque estoy de viaje estoy de gira a veces quiero transmitir por Periscope pero no tengo buena señal lo quise hacer desde Centroamérica porque vinieron el primer día tuve que hacer un concierto abajo del agua y vinieron 3.000 personas terminó el concierto sin agua pero comenzó con agua el viernes en la noche el sábado en la noche vinieron 5.000 personas no llovió mucha gente intentó cambiar de vida desde los más jóvenes hasta los más grandes intentó cambiar de vida diciendo yo quiero a Cristo yo quiero cambiar esto así como me decía el flaco de 17 años me lo dijo también una persona de 50 60 años me dijeron yo he visto niños venir a los pies de Cristo o sea algo sucede que yo no lo provoco yo simplemente transmito lo que Dios quiere y por eso no soy rutinario no conviene la rutina Dios es fresco cada día las bendiciones de Dios son frescas cada día bueno las palabras que Dios me da son frescas cada día yo no me aprendo un libreto para decir a la gente no yo digo doblo mi rodilla y digo señor que querés que hable decime y hacerme entender lo que querés decir para que yo se lo diga a la gente dicho sea de paso vamos a empezar a hacer un podcast esto es algo que me lo propusieron ayer y me hablaron me hablaron bien me hablaron bien me dieron ánimo como para hacerlo mientras estoy haciendo un nuevo proyecto de música ayer me encontré con una persona que sabe lo que está diciendo me dijo tenés que hacer esto porque la gente lo va a esperar y lo va a consumir mucho y vamos a tratar de llevarlo a cabo oren por esto los que están en la fe oren por esto los que creen en Dios oren por mí los que no creen en Dios por lo menos aguántenme ok este yo los miro con mucho respeto a ustedes yo no quiero convencerlos para que se vengan para el lado mío no 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 quédense donde están si usted está conforme como está viviendo quédese donde está el tema que yo sé porque yo estaba ahí donde ustedes están sin fe y rebuscándomela como podía yo sé lo que es vivir de este lado pero si ustedes quieren vivir de esa manera nadie los convence de nada solamente cuando enfoquen este canal o cuando me escuchen hablar o cuando escuchen mis canciones sepan que lo que estoy haciendo es transmitir información de lo que Dios puede hacer con cada persona que tome la decisión de cambiar de vida porque el Señor Jesús no obliga a nadie hay un párrafo chiquitito en la Biblia que dice yo estoy a la puerta y golpeo y el que abre entonces entraré cenaré con él y él conmigo Jesús está diciendo a la gente si me abrí la puerta de tu corazón entonces yo entro si no lo me abrí no entro porque yo cuando te inventé te di un libre albedrío de elegir lo que quieres quieres comer basura puedes comer basura pero mira que no vas a poder desimular nunca el mal aliento que vas a tener porque el que come basura tiene mal aliento no solo en la boca tiene mal aliento en los pensamientos tiene mal aliento en el espíritu tiene mal aliento en el alma porque come basura pero el mismo Jesús te dijo pero yo soy el pan de vida y si vos comes mi pan mi palabra entonces vas a oler de otra manera porque vas a pensar de otra manera vas a hablar de otra manera vas a sentir de otra manera de eso te hablo yo nunca voy a presionar porque no me gusta que me presionen a mí no me gusta que me presionen y no le permito a nadie que me presione vos querés vivir de la vida que elegiste vivir hacelo espero que te vaya bien no sé si te va a ir bien pero espero que te vaya bien porque para mí bien es otra cosa es que Dios esté conmigo y no yo en contra de él eso es bien porque a veces uno vive experiencias que no sabe cómo pero vino la solución que vos esperabas o se cumplió el sueño que imaginabas que iba a ser imposible solo porque a Dios le plació complacerte y no porque me lo merezco o porque te lo mereces el ser humano no merece nada y sin embargo Dios le da desde el oxígeno hasta el agua hasta el alimento hasta le permite desarrollar la tecnología que hoy podemos estar comunicando usándola para hablar estas cosas entre otras hoy permite la tecnología abrir un no abrir más un cuerpo y sanarlo en una paraloscopía de o sea la tecnología ha desarrollado un campo muy grande hoy lo que a veces me llama la atención es que algunos que están inventando los robots y creo que Japón ya inventó el robot varón y la robot hembra no sé qué será eso o sea con toda la información en su computadora va a supuestamente ayudar a los seres humanos pero no entiendo cómo lo dividieron entre varón y miento entre robot macho y robota hembra es curioso yo a veces me pregunto cómo serán los robotitos cómo será la historia espera para otro día yo entiendo que estamos usando una tecnología para informarnos para compartir aún para estar en desacuerdo como algunos de ustedes pueden estar hoy pero mi intención es darte información porque creo que la persona cuando tiene una información más amplia en su mente toma otra clase de resoluciones actúa de otra manera y los frutos son de otra manera yo recién me acabo de enterar de que 14 personas están muertas en un tiroteo que hubo en San Bernardino ahora cuando termine el programa entre otras cosas voy a ir a investigar a ver qué pasó porque no solo porque está cerca de mi casa sino porque está al lado mío yo estoy conviviendo con eso todo el tiempo lo que menos me imagino es que cada vez iba a estar más cerca a veces le digo a mi esposa no te asombres si un día no vuelvo más y la verdad es esa ¿por qué? porque estamos viviendo en un mundo donde no sabes cuándo no volvés más la realidad es esa hay mucha gente que pensó que volvía a la casa esta noche y hoy no va a volver a la casa ¿por qué? porque algún otro o alguna otra se le ocurrió que no ibas a volver más y vos no lo sabías y saludaste a los tuyos y te veo más tarde no llegó nunca el más tarde nunca llegará el más tarde entonces yo pienso en los niños que son tus hijos pienso en los niños que son mis nietos pienso en los niños que son tu nieto pienso en en toda la gente que me rodea hay gente que tiene poder para tomar una decisión y actuar y hay gente que no tiene poder porque son de diferente tamaño de diferentes edades y solo esperan que los que están más grandes no hagan locuras y poder vivir y desarrollar su vida yo pienso en eso soy de la clase de personas que trato de construir todo lo que los demás destruyen algunas cosas puedo otras cosas no otras veces no solo quiero decirles este programa va a ser más largo pero ya son acá las cuatro y media de la tarde no sé en qué país me estás viendo no sé qué hora es ahí dentro de dos tres minutos termino disculpas nuevamente por lo que pasó voy a tratar de empezar a hacer el el programa las nuevas canciones a diagramar algo nuevo si Dios me lo permite a lo mejor antes del miércoles me atrevo y aparezco otra vez si veo que tengo un montón de gente cada vez voy a tratar de aparecer más seguido porque si la gente quiere escuchar pues qué mejor que hablar con la gente ok así que les agradezco mucho deseo de corazón que Dios les bendiga mucho alguien me escribió un email y lo voy a mencionar por aunque sea un ratito antes de irme porque llega navidad y alguien me dijo mire este qué opina usted del árbol de navidad este para que algunos dicen que esto que está mal otro que está bien otro que 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 miren yo creo que el Cristo que tengo adentro mío y el Cristo que se festeja ahí afuera es muy diferente para mucha gente un par de lucecitas más o un par de lucecitas menos a mí no me afecta en nada porque yo tengo claro qué significa Jesucristo para mi vida pero llega navidad entonces se arma un arbolito de navidad se le pone flor se le pone decoraciones se ponen se ponen como si fuera que estuviéramos en invierno en algunos lugares no es invierno yo nací en Argentina en esta época del año en navidad la gente come como si fuera en la época donde se comen muchas frutas secas donde te aumenta la presión en realidad a mí no me afecta para nada porque yo tengo claro lo que significa navidad para mí es una fiesta más la festejo con mi familia nos reunimos un arbolito solo nos ayuda a iluminar un poco más a la casa nos juntamos en la casa de algunos de mis hijos a veces venimos acá la pasamos bien la pasamos como familia le damos gracias a Dios como le damos gracias a Dios todos los días por los alimentos que vamos a comer por el tiempo que vamos a pasar juntos por el momento en sí pero nada más que eso Cristo tiene otra connotación más que un arbolito así que voy a tratar de escribirle por email para que vaya específicamente a la persona que me hizo la pregunta pero les doy mi opinión nadie se rasgue las vestiduras porque alguien compra un arbolito u otro no lo compra porque alguien hace un regalo y otro no lo hace tenga dinero o no lo tenga dinero yo creo que la gente necesita conocer más Biblia mucho más la Biblia en los 66 libros y en todo su contexto de cada libro en lugar de poner los puntos o las sillas a ver si hay que comprar un arbolito o no hay que comprarlo qué significa esto qué significa aquello creo que la gente se fue en las minucias en lugar de ir a la fuente de lo que significa ser un cristiano para luego vivir Navidad o no vivirla festejarla o no festejarla algunos dicen en la época en que Jesús nació no fue la época esa se festeja porque algunos hicieron eligieron esa fecha pero una fecha pagana haga lo que se le ocurra usted piense primero qué significa Biblia en su vida para luego sacar una conclusión de todo esto pero váyase a la profundidad de la Biblia estudie los libros métase en la historia métase en la historia del autor de la Biblia en lugar de meterse en la historia de quien plantó el árbol para que después lo vengan a cortar y se lo vendan a pucho capucho mire deje de mirar mucha lucecita para mirar más a Cristo viene Navidad quiere que le diga una cosa feliz Navidad pásela bien bendiga a su familia si es cristiano si no aprenda lo que significa bendecir a la familia aprenda el hombre de Dios a bendecir a su mujer como sacerdote de la casa a bendecir a sus hijos cuando son pequeños para que cuando se vayan de la casa ellos hayan aprendido el beneficio de ser bendecido por el padre para luego ser de bendición a sus hijos los que van a ser con su mujer oigan hagamos las cosas simples porque complicada el mundo mediocre ha complicado todo la gente que no tiene conocimiento se puso a hablar y con esta misma teología escuchas un montón de idiotas que creen que tienen razón y porque aparecen en una cámara de televisión creen que tienen razón lean Eclesiastes y se van a dar cuenta que al final todo es vanidad todo es vanidad me compré un arbolito tengo muchas luces y yo pude comprar un árbol más grande que el tuyo y yo pude comprar más regalos y poner abajo del pie hello cuando la gente conoce a Cristo hace menos ruido y da mejor testimonio en lugar de analizar si pongo o no pongo un arbolito de navidad arregla tus cuentas con Dios antes de poner un arbolito de navidad o criticarlo arregla tus cuentas con Dios en navidad o antes de navidad pero arreglálas en serio no critiques lo que no conoces el 100% no juzgues el 100% como el máximo juez porque el máximo juez es el Señor no nosotros y de última si tenés que perdonar perdoná es más difícil perdonar que criticar un arbolito de navidad pero si te pones delante de la figura del Señor te vas a dar cuenta de lo que significa esto así que para ustedes que quieren poner un arbolito de navidad cómprenos ojalá disfruten el tiempo porque la idea es disfrutar un poquito de tiempo al lado de un arbolito con luces o sin luces o sin arbolito pásenla bien dejemos de hacer lo que no conviene paremos de vivir en una etapa en una era donde la agresión se hizo pan de todos los días la muerte se hizo pan de todos los días terminándole la vida a personas creo que chan chan terminé si Dios quiere nos vemos la semana que viene y prepárense a ustedes que están en Periscro a ustedes que están ahí en YouTube realmente aquellos que están en la fe oren por mí por el proyecto nuevo que estoy haciendo de música estamos atrás de ver de desarrollar el rap del mono como un dibujo o un cartoon para niños estoy en tratativas con personas que conocen otra compañía no la que está en Tijuana sino otra compañía que trabaja con dibujantes se los comento para que sepan un poco y me dijeron que a lo mejor podemos llegar a un arreglo para inventar un mono el mono tiene que tener una figura X una cara X tiene que ser bueno pícaro atrevido inocente hay muchas cosas para pensar necesitamos usar el cerebro entonces oren por esto oren por el proyecto nuevo oren porque el canal de televisión realmente se llega a desarrollar para que tengamos profesionales metidos aquí adentro todo el tiempo y después Dios dirá ok así que gracias por estar conmigo otra vez y aguantarme todo este tiempo y ustedes que no están de acuerdo pues espero que alguna vez entiendan lo que quise decir ok que tengan una feliz navidad para aquellos que no van a venir nunca más al canal los que no les interesa volver a este canal después que termine hoy dicen no vuelvo más bueno igual feliz navidad para todos ustedes con o sin arbolito y que tengan un feliz año nuevo sano año nuevo diferente y mejor año nuevo y que la bendición de Dios te abrace de tal manera que en lugar de estar en contra mí o mañana me llames como me llamó uno me dice dígale que lo llamó tal persona y le pide perdón por las cosas que le dijo ahora soy un hermano en la fe entendí lo que estaba diciendo él y lo que yo critiqué por teléfono se lo cuento otro día porque me amenazaron para que deje de hacer lo que estoy haciendo pero lo puse en la mano de Cristo y a los tres meses me llamó para decir dígale que está llamando tal persona yo fui el que lo amenacé y dígale que soy un hermano en la fe ahora y que ahora entiendo lo que él estaba haciendo que me perdone por favor Dios me dijo que haga esta llamada que raro ¿no? si Dios no existe ¿cómo hace para mandar una persona? eso para ustedes que no creen nada pero para nosotros que creemos todo es posible para el que cree un abrazo fuerte y nos vemos la semana que viene chao feliz navidad feliz año nuevo ahora voy a ver como paro todo esto porque tengo un ayudante atrás de las cámaras que me estuvo mostrando muchas cosas bueno se las cuento otro día y si no es cosa mía ¿ok? chao chau 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 Gracias por ver el video